En México, falta crear una cultura de higiene bucal, reconoció el coordinador auxiliar de estomatología del IMSS, Ángel Olea Rivera, en el Día Mundial de la Salud Oral, que se celebra cada 20 de marzo, precisamente con el objetivo de concientizar a nivel mundial sobre la importancia de cuidar la higiene de la boca en todas las edades. El cuidado de la boca no es constante, a pesar de todas las nuevas técnicas y las nuevas promociones a la salud, sí no es buena, pero en el Instituto Mexicano del Seguro estamos haciendo todo lo posible para que esas medidas preventivas las tenga presentes el derecho habiente. Olea Rivera señaló que más del 90% de la población mundial cuenta con caries dental, además de problemas periodontales como la gingivitis y periodontitis, enfermedades que pueden llegar a afectar el hueso y la encía de los dientes. Para mantener una buena higiene bucal es necesario seguir algunas técnicas de limpieza. La técnica cepillada con pasta cepilla tres veces al día, con una adecuada técnica. La clásica, los dientes de arriba se cepillan hacia abajo, los de abajo se cepillan hacia arriba y las muelitas deben de lavarse en movimiento circular. Ojalá lo hiciéramos tres veces al día, ¿no? Y el uso de hilo dental que siempre lo dejamos muy aparte. Esto con la finalidad de llegar a los espacios que el cepillo de dientes no alcanza a limpiar. El estomatólogo recordó que es necesario visitar al dentista por lo menos dos veces al año, al menos para el retiro de la placa dentobacteriana y de esta manera mantener unos dientes sanos y limpios. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.